Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas, para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verlos nuevamente en Historia, libros y banderas, nuestro programa de cada sábado. Y hoy, 22 de julio de 2023, tenemos un gran invitado que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer igual. Roberto Ampuero, gran escritor, ensayista, es una persona que además ha sido diplomático, ministro de Estado, tiene estudios de literatura, estuvo en la famosa Academia Literaria de la Universidad de Iowa, y tiene numerosos libros entre autoficción, memorias, y ciertamente esa saga de novelas que son muy conocidas, sobre Cayetano, Grulé y otras cosas. Roberto Ampuero, lo hemos invitado hoy, será la primera, pero no la última, porque vamos a ir haciendo una secuencia de algunos de sus libros. En esta ocasión comenzamos con nuestros años, Verde Olivo, que tiene numerosas ediciones en Chile y en el exterior, que narra sus años en Cuba, porque el 26, es decir, en pocos días más, se cumple un aniversario más del asalto al cuartel de la Moncada, que fue el año 53. Es decir, si uno mira, se cumplen 70 años del asalto al cuartel de la Moncada por Fidel Castro y los revolucionarios cubanos, un momento especial, que fue, podríamos decir, la génesis del fin de la dictadura de Batista, pero también la génesis del comienzo de la dictadura del propio Fidel Castro. Y además tenemos la alegría de decir que se ha incorporado recientemente a la Universidad de San Sebastián al área de Humanidad. Primero, Roberto, muchas gracias por estar acá. ¿Y cómo estás tú? Muchas gracias, Alejandro. Muy bien y muy feliz de que me hayas invitado a participar en tu programa, que conversando con gente muy joven, universitario, me doy cuenta que tiene a muchos seguidores. Así que te felicito porque divulgar libros, divulgar cultura, siempre aparece como tan difícil, pero por el efecto que yo veo fundamentalmente entre jóvenes, me parece que los estás logrando muy bien. Muchas gracias, Roberto. Roberto, este libro narra una etapa de tu vida, pero es ficción. Podríamos decir que es autoficción. Cuéntanos algo de tu etapa de joven comunista antes de entrar al libro propiamente tal. Sí, bueno, yo me hice joven comunista cuando era alumno del Colegio Alemán de Valparaíso, que es un mundo, desde el punto de vista político, obviamente conservador, en aquella época lo era. Y obviamente ser comunista, no había muchos comunistas en el colegio. Yo pienso que era probablemente, éramos quizás dos o tres, nada más. Así que fue un ambiente muy especial para llegar a hacerse comunista. Y después cuando empecé a militar de forma ya directa fue en la universidad, porque esto fue al final del colegio. En la universidad, en la Universidad de Chile, en Santiago, en el área del que llamaban entonces Piedra Gógico. ¿Macul? En Macul. Yo estudiaba Antropología Social por la mañana, que era como la carrera que estaba después de Sociología, que había tenido también un gran momento de mucho éxito y demanda, era Antropología Social. Y estudiaba, por la tarde, Literatura Latinoamericana. Entonces empecé a hacer dos carreras, porque viniendo del colegio alemán, yo pronto veo, y los programas de estudio no eran muy intensos, y dije, yo alcanzo a estudiar dos carreras, porque al ritmo que yo traía del colegio, más el desorden que había entonces, estábamos en el gobierno de Allende, dentro de las universidades, no había mucha clase tampoco, dije, mejor estudio dos carreras de una vez. Y ahí empecé a militar ya de forma estructurada, precisamente en Macul. Era un sector, eran fundamentalmente, yo diría, militantes de barrios populares, de gente, digamos, yo diría, muy sufrida, muy comprometida con la causa comunista, y que creían efectivamente que el gobierno de Salvador Allende era una alternativa para Chile, creían en la Unión Soviética, se hablaba de ella como la madre patria, curiosamente, celebraban a los países de Europa del Este, y desde luego con Cuba, muy interesante, tenían una relación bastante, yo diría, difícil de definir, o ambigua. Por un lado, admiraban el socialismo en el Caribe, pero no les gustaba que se subrayara que Fidel Castro había llegado al poder a través de la vía armada, porque entonces el Partido Comunista de Chile estaba apostando por Allende, por la vía armada, la vía chilena. Está bien. Ahora, este libro está ambientado en nuestro Años Verde Olivo, está ambientado en tu estadía en Cuba. Antes de entrar en el contenido, tú expresamente dices abajo, novela, para que quede claro y nadie crea que no es una novela, sino que son las memorias. ¿Por qué decidiste escribir esta novela de tu año en Cuba? Después vamos a ir repasando un poco algunos temas de la novela, pero ¿qué te llevó a decir, mira, yo esto tengo que ponerlo por escrito? Sí, yo diría que lo más preciso para definir nuestros Años Verde Olivo, es decir, es una novela, una memoria novelada. La razón por la cual yo prefería hacerla en clave fue, una de ellas fue de que aquello que yo quería contar y revelar no debía afectar a personas en particular privadas con las cuales yo había tenido algún tipo de contacto y por lo tanto la situaba dentro del ámbito de la ficción. Pero al mismo tiempo quería contar una realidad que yo había vivido. Entonces los nombres podían ser cualquier nombre, las personas podían ser cualquiera. Lo importante allí eran las funciones, la función de la parachi, la función del secretario de la juventud comunista en el curso, de las brigadas que controlaban a los estudiantes en cada uno de los cursos de la universidad, en fin, todo eso donde los nombres debían ser secundarios. Así que esa es la razón por la cual yo enfrento esto de esta forma. ¿Y por qué escribí este libro? Porque me di cuenta al volver a Chile ya en democracia que todos me preguntaban cómo había sido Cuba, cómo había sido mi vida en Cuba y muy poca gente viajaba entonces a Cuba. No existía el turismo, no existía el turismo. O sea, de Chile nada. Y entonces me di cuenta que yo estaba contando una y otra vez mi experiencia y mientras la contaba sorprendía cómo la gente le seguía con tanto interés y era increíble para ellos esa historia del socialismo, comunismo en el Caribe. Y dije, yo en realidad la voy a escribir. Y allí nuevamente esa fue una razón y la otra razón dije, voy a dejar quizás algo para mis hijos. Quiero contarle a mis hijos y a mis nietos cómo fue mi vida en el socialismo real, el socialismo del Caribe, que yo nunca pensé que iba a llegar hasta ahora. Lleva 64 años en el mismo régimen de Castro, no hay que olvidar. Lleva 64 años, va para los 65, una cosa terrible, de régimen totalitario. Pero ahí está y dejé testimonio. Ese es mi testimonio. En clave, como decía, memoria novelada. Perfecto. Ahora, aquí hay otra cosa que es de memoria también. ¿cuándo decidiste ser escritor? Porque tú fuiste periodista varios años en Europa Oriental, fuiste estudiante en Cuba, también en Chile, joven comunista, pero en algún minuto tú dijiste, me voy a dedicar el resto de mi vida a la novela. ¿Cómo se gestó? Sí. Bueno, yo fui periodista, pero no en Europa del Este, no en Cuba, ni en Alemania Oriental. Fui periodista en Alemania Occidental, ya cuando vivía en Libertad, en Occidente. Pero sí... Estabas ahí para la caída del muro, ¿no? Yo vivía en Alemania Occidental, ya. Yo volví a Occidente en el 82. 82. Había llegado al comunismo en 1975, 74, 74. Había vivido un par de años en Cuba, había estudiado allí, trabajado, había vivido, bueno, lo que cuento allí en nuestros años Verde Olivo. Y después, porque no se podía salir de Cuba a Occidente, entre otras cosas porque ya mi pasaporte había vencido, la única salida mía de nuevo a Occidente era vía Europa, era vía Alemania Oriental, que era el único país al cual yo podía viajar con un documento especial que me dieron los alemanes orientales para llegar allá. Así que, yo empecé a escribir, como decía, desde niño, desde el colegio alemán. Y después, escribí bastante en Alemania Oriental cuentos y en realidad yo publiqué dos libros en Alemania Oriental, en el Aufbauferlag, una serie de cuentos que estaban muy marcados por García Márquez de Realismo Mágico y otra novela para jóvenes que se llamaba La Guerra de los Duraznos. También la escribí en la ciudad de Hiena y fueron traducidas, las mandé a las editoriales, les interesó mucho el tema de Chile y fueron traducidas allá. Pero fueron publicadas ya cuando ya estaba por irme de Alemania Oriental. Después no tuve ninguna publicación más allá y política, no eran políticas, eran muy, como decía, en el realismo mágico. Pero después podríamos decir que en los años 90 ya tomaste una decisión más personal de dedicarte a la literatura. Cuando vuelvo a Chile, volví a Chile con la idea de dedicarme a la literatura. Ganaste un concurso en el 94, ¿no? Cuando yo estoy acá en Chile, llego a Chile, había llegado a Chile por el 93 y tenía una novela que había avanzado, ¿Quién mató a Christian Kusterman? Que la terminé justo dentro de los últimos días en que el Mercurio, entonces el premio era muy celebrado, muy importante en Chile, cerraba el concurso y alcancé a enviarlo. Y después me olvidé hasta que me llamaron por teléfono diciendo que había ganado el premio del Mercurio de novela que estaba muy importante, estaba integrado por Jorge Edwards, José Donoso y Ana María Larraín. Este es un premio con un jurado tremendo. Cuando me llamaron y me avisaron que había ganado el premio, yo pensé que me estaba haciendo una broma. Y me costó convencerme, le dije muchas gracias y corté. Y me volvieron a llamar, entonces no había celular y me volvieron a llamar y yo dije parece que es cierto esto. Y ahí comenzó la historia de mis novelas publicadas en América Latina. Perfecto. Vamos a nuestro año verde olivo, estamos conversando con Roberto Ampuero. Este narra tus años en las islas que podríamos decir que tenían una cierta ilusión y desencanto. ¿Cómo fue tu llegada a Cuba y por qué llegaste a Cuba? ¿Tenías ilusión, esperanza? ¿Cuál era tu sentimiento profundo al llegar a Cuba? Bueno, después del golpe de Estado en Chile, yo era joven comunista y por el hecho de que yo tenía un, curioso, yo tenía un Austin Mini Cooper, iba a Austin Mini Cooper a la universidad y me piden del partido si podía trasladar a algunas personas que estaban siendo perseguidas entonces por el régimen militar. estamos hablando septiembre, octubre, noviembre. Del 73. Del 73. Y entonces yo empecé a desplazar gente, yo vivía entonces en Luis Carrera, en Vitacura, andaba en ese Mini y era, funcionaba bien, digamos, un tipo joven, un poco de melena, en un Austin Mini Cooper podía llevar gente, pasaba, no era la imagen de un comunista y yo lo era. Entonces me tocó llevar a varias personas, algunos ex ministros del gobierno de Allende también, las llevé y hasta que en un momento me dicen, mira, ya has visto demasiado tu casa de seguridad, entonces lo mejor es que te vayas y allí se da esta posibilidad de que me fuese a Alemania Oriental. Yo como ex alumno del colegio alemán tenía derecho a irme a Alemania Occidental, pero como era joven comunista decidí no irme a Alemania Occidental, decidí irme a Alemania Oriental porque quería vivir en el comunismo, que fue una excelente experiencia. en el sentido de que... En otro libro, detrás del muro. Así es, está en ese otro libro detrás del muro. Una excelente experiencia en el sentido que pude salir de la imagen idealizada que yo tenía del comunismo, en el fondo, del totalitarismo y pensé que funcionaba y que la gente efectivamente era feliz, por eso lo hice como mucha gente joven que abraza una causa digamos radical de izquierda o a lo mejor una radical de derecha, pero bueno, creí en eso y viví, viví en Alemania Oriental y en Alemania Oriental fue que conocí a una joven cubana, tan joven como yo, yo tenía 21 años, 20 a 21 años y ella tenía 2, 3 años menos y ella era hija de un dirigente muy importante de la revolución cubana que cuando él se entera de este pololeo en Alemania Oriental en la ciudad de Leipzig de su hija con un chileno que podía ser agente de la CIA, podía ser agente no sé, de cualquier... de Pinochet de Pinochet él va, viene, viene con la seguridad cubana que se mete en esta cosa y al final me dice mira, si ustedes quieren seguir su relación va a ser en Cuba, no aquí en Alemania Oriental, no aquí, quiero que mi hija vuelva y si tú la quieres ve con ella, ve detrás de ella y antes eso sí, mi hija se va ahora, ahora mismo se va, toma un próximo avión a Cuba y si quieres ir a Cuba puedes ir, yo te facilito las cosas pero antes te vamos a hacer un examen de inteligencia para ver cómo está tú, me dice, cómo está tu currículum y si este está bien puedes llegar a Cuba porque nunca lo olvido, lo digo también en nuestros años de Verde Libos, me dice, porque a Cuba no va el que quiere sino el que puede. Bueno, me hicieron la, me dieron un visto verde para ir a Cuba. Pasaste la prueba. Pasé la prueba, yo era joven comunista entonces, ya tenía mis dudas con respecto a Alemania Oriental y al muro, que el muro te liquidaba cualquier comunista enseguida te lo, te hacía temblar y dije, bueno, a lo mejor allá está la esperanza de América Latina del socialismo porque este socialismo encerrado en Europa con muro no me convence. Así llegué a Cuba por razones de amor y de política pero ambas cosas me enseñaron mucho, que era muy joven. ¿Tuviste algún primer choque con la realidad política totalitaria cubana? El primer choque con la realidad totalitaria fue en Europa, en Alemania Oriental, al cruzar de Alemania Occidental, de Berlín Occidental hacia el este y cruzar el muro de Berlín por el tren que era la única y en Cuba me fui dando cuenta de a poco cuando quise o cuando fui a librerías donde los textos eran de Fidel Castro, Che Guevara, Honecker, Chochescu, Lenin, Engels, no había nada nuevo, nada moderno, nada nuevo, no había nada que fuera más allá, José Martín desde luego, pero no había ningún texto que uno dijera aquí hay una observación y comparado con el Chile que yo había vivido con las librerías de Chile o con la biblioteca que teníamos en casa o tenían tíos míos, esa diversidad obviamente no existía. Eso a mí me chocó mucho y después el diario había, como hoy, hasta hoy, un diario, Gramma, que eran como 6 páginas y comenzaba todos los días con un discurso y una gran foto, sino varias fotos de Fidel Castro. Entonces, uno como chileno viniendo de una sociedad democrática como la chilena hasta el 11 de septiembre del 73, obviamente después del abrazo, el entusiasmo, de la admiración por el Caribe, su colorido y el hombre de la barba, tú decías, a ver, ¿dónde está mi espacio como individuo? ¿Cómo yo me informo del mundo? Y estaba todo en un solo sentido. El régimen totalitario termina siempre por asfixiar y a quienes aman la libertad o se necesitan ser individuos y pensar por sí mismos y buscar las fuentes de información por sí mismos. Un régimen totalitario es tan evidente que no tiene sentido ni siquiera buscarle razones para justificarlo. ¿Ahí ya habías ingresado a la universidad en La Habana o todavía no? Me tardé como tres meses en entrar a la universidad de La Habana porque yo había estado en la universidad en Chile y había estado en la universidad Karl Marx Karl Marx University en Leipzig un tiempo. Había estado estudiando allí filosofía que era marxismo o leninismo en realidad y en Cuba entonces me aceptaron presenté mis certificados y me aceptaron. ¿Pero eso es para estudiar literatura? Entré a literatura porque en un momento dije a lo mejor me interesa filosofía y hay un amigo que me dice un amigo guano chico aquí eso es marxismo o leninismo y si querés estudiar marxismo o leninismo ve a Alemania o a Rusia aquí entonces bueno entré a estudiar literatura y dije esa es una relación con América Latina. Historia corta la experiencia allí fueron cada año fue de mayores sin sabores en el sentido de la democracia que no hay democracia el control de la juventud comunista los manejos de las brigadas que había dentro de cada curso descubrí cómo se iban las marchas a la Plaza de la Revolución era por por lista las marchas voluntarias en brigadas las marchas voluntarias entonces una brigada yo integraba una brigada de dos estudiantes había toda la universidad estaba integrada en cada curso por brigadas de doce militantes militantes controladas por militantes y con los demás que no éramos militantes de ningún partido ahí se controlaba antes de salir íbamos todos juntos a la marcha a la Plaza de la Revolución y al salir no se podía ir perfecto y se ponían soga alrededor entonces tenías que dar alguna explicación para irte pero al final te iban a controlar nuevamente si habías ido entonces todas esas cosas oye un cabro joven que creía en el socialismo la libertad no 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 vamos a seguir hablando en un minuto con Roberto Pueblo sobre nuestros años verde olivo hacemos un pequeño alto en Historia Libro y bandera en nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973 la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y el desarrollo del país en las últimas décadas conoce más en uss.cl en CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades por ejemplo con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza CMPC creando valor natural conoce más en cmpc.com Seguimos conversando con Roberto Ampuero novelista chileno sobre nuestros años verde olivo hay una parte que me llamó mucho la atención que tiene un símil con una obra de un escritor que tú conoces mucho que es Jorge Edwards tú trabajaste una tesis doctoral me parece así es sobre Jorge Edwards que tú te reúnes con un alto jerarquía cubano no sé si era el papá de tu novia o no te pregunta muchas cosas en Cuba y cuando se despide te dice algo así como chileno si ves que te siguen no te preocupes los seguimos a todos una cosa por el estilo cuéntame cómo fue fue eso porque Edwards narra algo parecido cuando le dicen en el hotel que él en persona no ingrata que él ha hecho una llamada nos juntamos mañana no sé dónde y cuando va saliendo le dicen que le vaya bien en su reunión de mañana lo tenían absolutamente controlado mira esa frase me la dijo y este señor que se le llamaban Barbarroja que era Barbarroja Piñeiro y él era el jefe de la inteligencia del departamento de América del espionaje cubano hacia América Latina que era muy amigo del que fue mi suegro en Cuba y entonces en tono de broma yo estaba recién llegado a La Habana él después de conversar conmigo preguntarme por Chile Cuba tú sabes en ese momento tenía una visión de que aquí había que se debió haber hecho una revolución armada para tomar el poder que Allende había fallado fundamentalmente por eso por no haber armado a la gente para tomar el poder entonces me había preguntado mucho por eso y cuando terminamos la conversación en tono de broma pero cuando viene el jefe de inteligencia de un país totalitario hay que tomarse en serio me dice más o menos lo que tú dices que te lo sabes de memoria ve adelante ve adelante y no te preocupes si sientes que te seguimos porque en verdad seguimos a todos es una simpática broma del poder total del poder total y bueno me pareció muy ingenioso pero era cierto lo que decían y a Jorge Edwards que esto aparece en persona non grata se lo dijeron también sabiendo lo que lo que decían y además recordemos que después Jorge Edwards admite que en algunas de las conversaciones le ponen grabaciones de que él había sostenido entre otras cosas con Eberto Padilla que Eberto Padilla también me contó lo mismo en La Habana eso te iba a preguntar tú conociste a Eberto Padilla lo conocí muy bien pero lo conociste durante tu estadía en La Habana así es Eberto Padilla cuesta un poco a nuestros auditores quien fue Eberto Padilla ganador del concurso de la Casa de la América te cuento una anécdota que no le he contado nunca acá yo almorcé con Eberto Padilla así donde él vino a Chile el año 93 en diciembre en diciembre yo almorcé con él en un programa que se llama Almorzando en el 13 así que si hay copia de ese programa ahí estamos almorzando con Eberto Padilla y la periodista que era la famosa Coneja Serrano fíjate que impresionante tú sabes que Eberto Padilla que éramos muy amigos en Cuba él era mayor que yo desde luego pero éramos muy amigos me ayudó mucho a orientarme dentro de Cuba y a entender las claves de Cuba él cuando viene en esa visita única visita que hizo a Chile lo saludé en Santiago y después él se fue a estar una semana con nosotros en Viña del Mar yo entonces tenía una casa en Viña del Mar y se fue a quedar una semana para recordar aquellos años en que vivíamos en La Habana él ya vivía en Estados Unidos había logrado que a través de uno de los hermanos Kennedy que Fidel Castro lo dejara salir a Occidente y el último encuentro que habíamos tenido en su casa en su departamento en La Habana ya había ocurrido años ha así que fue una gran alegría encontrarnos de nuevo acá en Chile y poder hablar de todo lo que bueno no habíamos podido hablar y de que no habíamos podido imaginar entonces estuvo después de ese almuerzo yo recuerdo perfectamente miren lo que son las cosas que él tomó un bus y yo lo fui a buscar al terminal de buses de Viña del Mar y se quedó en la casa una semana escribiendo su columna para el Miami Herald y conversamos mucho recordando aquellos viejos tiempos fue un hombre clave porque Eberto Padilla después de ganar ese premio y que no sabían muy bien cómo entregarse lo que las opiniones son personales de él el año 71 tiene este famoso caso Padilla que lo hacen confesar delitos que no cometió que recuerdan a los juicios farsa de Moscú del año 36 y 37 y eso provoca el quiebre del boom latinoamericano así es ¿cómo fue eso? mira esa es una siguiendo el modelo soviético el modelo estalinista a Alberto Padilla lo hacen montar una confesión de todos de todos sus pecados de tipo ideológico político ideológico como poeta acusándolo o el mismo autoacusándose de haber sido arrogante de no haber sabido reconocer el papel de Fidel Castro en la revolución de no reconocer el valor de la revolución cubana de lo que había significado para el pueblo todo esto cuando estamos en La Habana y salíamos a caminar mucho yo le pedí que me contara cómo había sido aquello y él me dice bueno a mí me tuvieron encerrado mucho tiempo incomunicado a mi señora igual mi señora estaba embarazada y tenía siempre reuniones varias reuniones al día con agentes de la seguridad del estado cubana y unos eran de los malos malos muy violentos muy burdos y otros que entraban también de pronto me interrogaban con una formación intelectual ideológica cultural notable como dicen pasado en Europa mucho tiempo y conversando en esos términos entonces ahí me dijeron que si yo quería salir y hacer un favor a la revolución y tener una vida aceptable en Cuba tenía que reconocer sus errores y su actitud mezquina mal agradecida con la revolución y yo le digo a Berto y tú lo hiciste sí me dijo yo tenía que hacerlo para volver a salir y para volver a ver a mi mujer que estaba por nacer un hijo y de la cual me presentaban en forma regular grabaciones de las de los interrogatorios que llevaban le hacían a ella Belkis Cusa Malé una poeta y una pintora notable los dos los conocí y los quise mucho ella vive y entonces él hace esa confesión que por cierto cualquiera de ustedes la busca en las redes sociales Eberto Padilla la confesión está allí y ustedes verán algo impresionante que no conocemos en América Latina pero muy usual en los regímenes dictatoriales estalinistas y también en ese momento en Cuba donde él confiesa su culpabilidad y pide disculpas y se ve obligado a mencionar pero en la práctica fue un autogol de la dictadura cubana se volvió porque Eberto Padilla lo hizo muy bien lo hizo de una forma yo diría magistral porque confesó y en el momento en que iba confesando se notaba que aquello no podía ser cierto como él mismo lo estaba articulando y manifestando que eso a los agentes de la seguridad del Estado no les llamó la atención no lo notaron imbuidos de socialismo y de totalitarismo como estaban pero que a la gente viviendo en Occidente en libertad de inmediato le pareció sospechoso y eso generó dentro del boom de la literatura latinoamericana y dentro de la intelectualidad mundial una división donde muchos entonces se separaron en forma definitiva del comunismo castrista y se dieron cuenta que eso era un régimen que en realidad lo que perseguía era perpetuarse en el poder cosa que fue bueno 64 años de rezar el régimen entre ellos Mario Vargas Llosa Jorge Eduard Jorge Eduard sí también pero también se callaron voces europeas como la misma de Sartre y entonces hubo un cambio fue a partir de esa autocrítica que se escribe entre comillas el único que siguió leal a Fidel Castro fue García Márquez fue García Márquez sí lo hizo hasta el final él tenía un tratamiento especial en Cuba tenía una casa de protocolo que era él para vivir en Cuba cada vez que se iba a retirar García Márquez es un gran novelista un novelista extraordinario pero en términos de su relación con el castrismo con Fidel Castro creo que fue una fatal atracción por un dictador totalitario cuyo régimen 64 años después sigue existiendo a propósito Fidel Castro tú fuiste a estos actos grandes en la Plaza de la Revolución ¿tuviste alguna oportunidad de estar más cerca de Fidel Castro en alguna reunión más pequeña? estuve en algunas actividades que eran medianamente digamos con gente alrededor con recepción y otras más pequeñas en lo que se llamaba el Palacio de la Revolución en ese ámbito nunca tuve una reunión de tú a tú con él pero me tocó verlo escucharlo mucho en círculos pequeños a él habría que fundamentalmente que escucharlo porque las preguntas que él hacía era para montar otro discurso claro ahora yo lo he escuchado y he leído discursos de largo de él y son realmente fascinantes uno puede encontrarlo algunos pasados de moda otros ideológicamente a veces rústicos pero son relativamente cultos son de una persona que se nota que conoce lo que está hablando yo encuentro que es un personaje sin duda fascinante mira Fidel Castro primero hay que decirlo es un dictador totalitario marxista del Caribe latinoamericano obviamente dicho esto era implacable con cualquiera que hubiese querido competir por el poder la historia ha demostrado que prácticamente ninguno de los que combatió con él y se separó sobrevivió entonces o en la cárcel o murieron ahora al mismo tiempo fue un gran seductor de masas en el Caribe con mucho sello caribeño un tipo que también se dedicó a leer mucho de marxismo sabía de leninismo algo sabía era fundamentalmente fidelista él era fidelista y llevó adelante yo diría su pensamiento se formaba se alimentó de algo que si existe en la tradición cubana un sentimiento anti estadounidense como llamaban anti imperialista pero al mismo tiempo un sentimiento es el que él explotaba pero hay otro sentimiento entre los cubanos de profunda admiración por Estados Unidos es una relación de amor-odio como pasa con siempre cuando tienes un vecino muy grande al lado tuyo de amor-odio en México también de admiración-odio pero está allí y eso Fidel Castro lo supo elaborar y manifestar muy bien Fidel Castro era un hombre de digamos de origen rancio en el sentido que su padre era un gran terrateniente era gallego por eso entre otras cosas Fidel Castro tuvo siempre un contacto muy especial con España España jamás cortó las relaciones con Cuba revolucionaria ni la de Franco cortó las relaciones porque España esa parte más conservadora España vio en Castro la conservadora vio en Castro la prolongación de una u otra forma de aquello que había sido el imperio español en América Latina la consideraba una isla todavía muy muy cercana y efectivamente la población española en Cuba es altísimo son más de 200 300 mil cubanos que son españoles en el fondo o al mismo tiempo son españoles y es una isla muy marcada por España con una población originaria muy baja que prácticamente fue exterminada es curioso que el comunismo nunca habla el comunismo castellista nunca habla de los pueblos originarios o del pueblo originario de Cuba pero tiene la influencia poderosa de España y curiosamente así como rechazó a Estados Unidos Fidel Castro otro error busca una alianza y la establece con alguien que no podía ser más ajeno a los cubanos y a la alma cubana que es Rusia en el contexto de la guerra fría ahora hay una cosa bolos le decían los cubanos a los rusos le decían bolos los bolos de bolabrea el nombre mucho ruso ahora hay una cosa que objetivamente Fidel Castro se puede levantar victorioso que en el discurso de la segunda declaración de La Habana Fidel Castro dice el deber del revolucionario va a ser la revolución él puede mostrar el Che Camilo Cienfuegos Raúl Uber Matos yo hice la revolución nadie más podía decir eso cuando tú llegaste a Cuba nadie más podía decir eso cuando tú saliste de Alemania nadie más podía decir eso cuando tú volviste a Chile nadie más podía decir eso lo más cercano es lo que pasa en el sandinismo así es que se revierte hoy día está en una situación de re-reversión y en la en el socialismo del siglo XXI así es mira esto es interesante Fidel Castro hace esta revolución hay muchos elementos interesantes mira en qué momento Fidel Castro inicia su actividad digamos político-militar y es el 26 de julio de 1953 en unos cuatro días más lo vamos a celebrar conmemorar con maldecir depende de cada uno pero lo interesante es que él comienza su levantamiento en contra de Batista ese año 53 ¿sabes cuánto tiempo llevaba Batista de dictador desde el año 52? no llevaba dos años no llevaba dos años y él se levanta y forma esta esta revolución digamos este ataque al cuartel Moncada le va mal dos años su régimen lleva 64 años es el peor cambio que ha hecho un pueblo jamás una dictadura de dos años por una de 64 pero bueno lo importante es lo siguiente él se va se escapa a la montaña Fidel Castro a la hora a la hora se escapa falló ese ataque del cuartel Moncada se escapa y a la hora a la hora se entrega se entrega a las tropas del ejército cubano y se entrega gracias a la intermediación de la iglesia católica cubana que se garantiza a él que va a ser tratado como corresponde a un prisionero de guerra y lo condenan a Fidel Castro o sea a la hora a la hora Fidel Castro que siempre llamó a luchar hasta la última gota de sangre cuando le llega el momento de que puede enfrentar la muerte se entrega lo condenan lo condenan como a 6 años de prisión 7 años de prisión y lo liberan él hace la autodefensa por la historia me absolverá exactamente se lo permite y él él sale el 55 o sea no cumple 3 años en la cárcel por un ataque que había cientos de muertos de ataques a un cuartel militar en medio de una época de carnaval y como te decía con mucha responsabilidad por muertos militares como sus propios compañeros y tú sabes su suegro era un hombre muy cercano a Batista estaba casado con una mujer que era de la alta aristocracia cubana y su cuñado era en un momento en un momento ministro de justicia del mismo Batista entonces esa relación familiar con el poder cubano por el régimen de Batista es lo que le permite a él salir libre de algo muy grave como atacar un regimiento con tantos muertos entonces la historia de Fidel Castro es todo esto desde el llamamiento a hacer la revolución hasta el momento de entregarse también a la dictadura en este caso Batista para salvar su vida y sin embargo vuelve después en el 56 y toma el poder en el año 59 es una historia García Márquez en el fondo si tú la miras bien eso es lo que sea García Márquez porque en América Latina sería más fácil inventar novelas porque está todo en la realidad pero te voy a decir una cosa tú lo has mencionado pero su mejor producto en América Latina fue el Frente Sandilista de Liberación Nacional que fue formado en Cuba preparado también en Cuba financiado y respaldado desde Cuba en su lucha final contra la dictadura también de Somoza como dicen hoy Somoza Ortega y Somoza la misma cosa y después estuvo cerca en El Salvador que también fue una guerrilla respaldada por Fidel Castro y entre otras cosas por este barbarrota pinheiro en los años 80 en los años 80 así que él ha logrado esto donde le falla es con Allende que es otro modelo que es otro modelo y es lo que indica vamos a volver en el último bloque con nuestros años Verde Olivo con Roberto Ampuero esta fascinante historia de la estadía en la Cuba de Fidel Castro que es una Cuba larga por lo demás pero que nuestro escritor estuvo por ahí por los años 70 volvemos en unos momentos en nuestra obra Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián encontrarás un análisis sobre la crisis y ruptura de la democracia chilena antes de 1973 la creación de un nuevo orden institucional y la democratización y el desarrollo del país en las últimas décadas conoce más en uss.cl En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades por ejemplo con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza CMPC creando valor natural conoce más en cmpc.com Seguimos en Historia Libre y Bandera y vamos a nuestro último bloque con Roberto Ampuero nuestros años verde olivo pero como ustedes pueden googlear pueden buscar en Buscalibre en otras librerías la producción de Roberto Ampuero la verdad es que es muy amplia y muy entretenida una de las gracias que tienen estos libros es que uno lo pasa muy bien ¿Cómo lograste salir de Cuba finalmente? Porque sabemos que te fuiste a Alemania y tal tú dijiste solo se podía ir a un país del ámbito comunista pero ¿cómo lograste salir? ¿Y qué te llevó a decir sabes qué? Aquí yo corto Yo logré salir de Cuba a través de un documento que me entregó la Alemania Oriental para que yo fuera allá fundamentalmente como traductor cosa que hice después y en un comienzo el primer año para asistir a escuela política una escuela política de marxismo-leninismo donde estudié un año marxismo-leninismo ¿Te tenían que reeducar? No había es que no no había forma de salir de Cuba hacia Occidente por el simple hecho muy básico que yo ya no tenía pasaporte válido pero también que si yo llegaba a Occidente era un problema obviamente de un chileno sin pasaporte y lo más seguro era que yo iba a ser enviado a Chile y iba a enfrentar serios problemas por razones obvias de alguien que venía de Cuba no era posible salir a Occidente hacia Occidente desde allí entonces lo que logré armar con un amigo chileno que también había estado en el colegio alemán como yo es pasar a Alemania Oriental primero a través de un salvoconducto que entregaba la embajada de Alemania Oriental y llegar a Alemania Oriental donde participé en esta escuela superior de la juventud Alemana Oriental donde venían latinoamericanos a Alemania Oriental a estudiar marxismo-leninismo ahí estuve durante un año Pero antes de eso ¿cuándo decidiste yo ya no más Cuba? No, yo decidí irme muy yo rompo esto es importante yo rompo con la juventud comunista me renuncio a ella en el año 1976 ¿tú ahí rompes con la juventud comunista de Chile de Cuba de las dos? No, de la cubana yo no era militante no era cubano pero con la chilena renuncio seguía operando la juventud comunista en Chile tenía su centro tenía su oficina tenía todas sus actividades entonces yo después de dos años y medio de estar en Cuba y ver aquello que lo relato porque da para mucho en este libro digo yo no puedo seguir siendo comunista o sea yo ya no creo en esto esto ya no no tiene ningún destino esto yo no quiero ni pinochetismo para Chile ni quiero tampoco castrismo para Chile yo quiero otra cosa nunca en mi vida hasta ese momento me había planteado que era posible algo distinto y la tarea era bueno que es aquello distinto que yo quería y entonces bueno esa es la razón por la cual yo renuncio a la juventud comunista voy a Alemania Oriental participo un año en esta escuela de curso escuela de cuadro muy interesante representando a una organización juvenil que se llamaba Unión de Jóvenes Democráticos un JD que era había varios chilenos dando vuelta por allá bueno había muchos chilenos afuera había muchos chilenos pero en Alemania Oriental en Alemania Oriental muchos chilenos muchos chilenos ahora fíjate que son 2.500 a ver en Estados Unidos hay más de 200.000 en Suecia más de 30.000 digamos en Canadá más de 30.000 también o sea Alemania Oriental al final no eran tantos pero tenía un núcleo dirigente era un núcleo dirigente importante estaba Carlos Altamirano estaba también la dirección del Partido Comunista chileno y representante también del Mapu esta juventud era del Mapu obrero campesino pero eran 2.500 nunca fueron muchos en Alemania Oriental pero hicieron mucha noticia eso sí que es importante también recordemos hubo chilenos que se exiliaron en Rumanía y muchos de ellos la inmensa mayoría se fue a Suecia después porque aquello si Alemania Oriental con Muro era pesado o Cuba con su castrismo era pesado Rumanía con Chochesco era simplemente invivible entonces muchos chilenos de izquierda a izquierda se fue de Rumanía a Suecia o a otro país europeo occidental así que yo llegué a Alemania Oriental y allí estuve hasta que se me dieron las condiciones para que yo pudiera cruzar a la ciudad occidente conseguir un pasaporte nuevo ¿por varios años? ¿6 años? no, no en total yo estuve en Alemania Oriental 3 años o sea ¿se fuiste el 79 desde Cuba a Alemania? a ver primero que yo pasé a Alemania yo en Cuba a ver de nuevo yo llego a Alemania en 1974 Alemania Oriental sí, pasaste a Cuba y paso en julio del 74 a Cuba del 74 al 78 79 estoy en Cuba y del 79 al 82 en Alemania Oriental y ahí puedo cruzar a Occidente y entonces debo decir que fue una experiencia importante para mí en el sentido de que pude llegar a Occidente a vivir legalmente ese era el tema cómo se salía de un país a otro legalmente y es una agencia de noticias italiana IPS la que me ofrece ya que sabía yo alemán ser corresponsal de prensa media jornada en Bonn en la capital del aeroníneo occidental y es allí cuando yo ya tengo la posibilidad de desplazarme regular y legalmente hacia Occidente que cruzo hacia Occidente y me instalo en Occidente y por lo tanto fíjate yo llevaba ya desde el 82 como 7, 8 años en Alemania Occidental después de haber vivido en Alemania Oriental que se viene abajo el muro de Berlín y la directora la ¿cómo se llama? la agencia me dice nadie mejor más indicado que tú para ir a reportear sobre la caída del muro de Berlín que tú viviste detrás de ese muro y me encontré con gente que me había acusado antes de que yo era una suerte de traidor porque había vivido en Alemania Oriental y me había ido al imperialismo germano occidental que el socialismo era el camino del futuro se había venido todo abajo el muro ya estaba todavía pero ya era permeable la gente cruzaba y dio vuelta el muro no existía como tal a los pocos días de noviembre del levantamiento que hay pacífico de la gente y algunos chilenos 9 de noviembre del 89 exactamente el noviembre del 89 y varios de algunos de ellos se acercaron a mí y me dijeron tenías razón en realidad al no participar en el socialismo al no creer más en el socialismo esto no tenía destino pero ya bueno ellos habían jugado esa carta y había jugado la otra Roberto antes de ir a la otra pregunta te quiero dejar comprometido si es que se puede para conversar detrás del muro en algunos meses más claro que sí porque es un libro muy entretenido pero ley también muy bueno además eso de ir a relatar y a describir la desaparición de un estado dentro del cual tú viviste y que dejaste muchos años antes porque no creías en él y yo era muy joven todavía me siento me siento orgulloso de ese joven muy joven que dice no esto conmigo no renuncio a esta idea renuncio a esto y renuncio a este estado porque no no tiene función no es democrático y se viene abajo y se acaba todo el socialismo de Europa en este te quiero preguntar una anécdota curiosa de este libro que tú debes recordar a mí me marcó porque la vi en las noticias y luego te vi en un artículo el año 2009 Chile fue invitado invitado especial me parece a la Feria Internacional del Libro de La Habana y en una de las imágenes aparece Raúl Castro con la presidenta Michelle Bachelet y el libro Nuestro Año Verde Olivo algo que realmente era bastante impensable en la Cuba de Raúl Castro y lo que era impensable a los pocos días tú lo respondiste es que era no solo impensable sino que inaceptable con un durísimo artículo en el Mercurio ¿te acuerdas de ese hecho? me acuerdo perfectamente y fue la Feria del Libro de La Habana donde Chile era el invitado de honor y te cuento lo que me contaron periodistas importantes de Chile de prestigio que habían estado allí y me dicen cuando se va a hacer la inauguración de este acto iban a venir la presidenta Michelle Bachelet y Raúl Castro el dictador Raúl Castro al stand de Chile en un salón que estaba allí preparado el stand con los libros muchos de los libros que van a presentarse en Chile dentro de ellos había un par de Nuestros Años Verde Olivo que es un libro que está obviamente todavía prohibido en Cuba entonces estaban allí antes de que comience el acto se acerca esto lo sé por la descripción de los amigos estos periodistas se acercan dos tipos de anteojos guayabera empiezan a buscar los libros ubican Nuestros Años Verde Olivo los alejan un poquito para que sobresalgan y entra después Raúl Castro con la presidenta Bachelet y pasan frente a eso como casualmente y Raúl Castro se devuelve y toma aquellos libros que le había dejado la seguridad del Estado a él indicado sobresaliendo lo toma lo toma mostrándolo a las cámaras de la televisión internacional y de la prensa chilena y le habla la presidenta Bachelet no se escucha lo que le habla pero las cámaras toman ese momento donde la presidenta Bachelet mire ese libro le llama la atención no sabe qué decir ahí está la foto es una foto histórica donde el dictador de Cuba Raúl Castro muestra un libro mío Nuestros Años Verde Olivo queriendo sugerir que mi libro estaba absolutamente circulaba circulaba en Cuba fue un mensaje que él me hizo a mí yo respondí después sobre eso a Raúl Castro pero esa es la historia de un libro que con esto cierro que rápidamente eran tres o cuatro ejemplares se ubican a la hora de vender los libros se ubican tipo de la seguridad del Estado y los compran se lo llevan todos se acabaron el libro de Ampuero y nadie más puede leerlo así entonces lo que yo sí sé es que circula mucho me he encontrado con mucho cubano que se ha ido definitivamente a Occidente que le ha logrado irse y me dicen que habían leído nuestros años en La Habana como libro clandestino legal que se prestaban unos a otros como esto que pasaba en la Unión Soviética los Samistad exactamente sí claro con otra cobertura también con cobertura de otro libro está muy bien hoy Roberto lamentablemente se nos va acabando el tiempo y quería pasar a una pregunta un tema que hacemos con todos nuestros invitados que es la recomendación de libros que tú eres un gran lector ¿qué nos recomiendas? ¿qué me recomiendas a la comunidad de auditores de Historia Libro y Bandera? puede ser uno dos tres libros puede ser sobre Cuba puede ser novela puede ser otra cosa plena libertad en esta área yo recomendaría sobre todo a los más jóvenes un libro notable Liderazgo de Henry Kissinger que acaba de salir digámoslo así casi 100 años ya Henry Kissinger sobre seis líderes en el mundo son formas de analizar que son notables la forma en que Kissinger analiza los liderazgos de personajes con los cuales uno puede simpatizar o no pero ahí están hay un trabajo notable sobre The Gold un trabajo notable también sobre Konrad Adenauer y cómo logra partir la unidad alemana finalmente que se concreta el año 89 otro libro que me gustaría recomendar para los que tienen más edad ya que esto lo recomiendo para los jóvenes es Mis viajes con Epicuro de David Klein que es un tipo mayor ya jubilado que vive en Europa occidental está en una situación muy difícil y viaja a Grecia buscando felicidad a esa altura de la vida y llega a las fuentes de Epicuro creo que es muy importante y para todos la poesía de Luis García Montero un extraordinario extraordinario poeta español que tuvo a quien tuvo el gusto de conocer por cierto viudo de Almudena Grandes un extraordinario poeta lo recomiendo Luis García Montero no lo había leído sí y él es es un poeta que a ratos a mí me recuerda o hay un cruce allí de cierta sensibilidad y de modernidad con poesía tradicional con nuestro poeta Oscar Hahn a quien también admiro que es un gran gran poeta y a quien tuve el gusto de conocer en Iowa City cuando yo vivía en Estados Unidos puedo usar entonces de tus conocimientos cubanísticos y sobre Cuba literatura historia algo especial que te haya marcado algún autor cubano que llame la atención bueno a mí un escritor que me hoy por ejemplo me llama obviamente a muchos le llama la atención es a este Leonardo a Leonardo Padura Padura a Padura que es un escritor muy interesante que cultiva también la novela policial tiene allí un detective es un investigador de la policía cubana Conde Mario Cán creo que es Conde ya no recuerdo su nombre solo uno el hombre que amaba a los perros y él ha logrado explorar la historia de Cuba también como aquel libro sobre Hemingway en La Habana en la finca Vigía ha hecho yo diría una notable indagación en clave policial de la historia y el presente de Cuba me parece que es una obra también notable y perdón y recomiendo también una película y un libro pero una película esta gran película Memorias del Subdesarrollo de los años 66 de Cuba todavía en blanco y negro una notable película sobre la etapa de transición inicial de Cuba cuando todavía hay mucho cubano que no ha podido salir de Cuba y se están yendo el inicio de la revolución cubana la crisis de los misiles pero está hecha el 66 recomiendo esa película notable Memorias del Subdesarrollo que se encuentra en internet y la novela también que está basada esta película nos hace la alegría de haberte tenido acá te agradezco haber compartido con nosotros en Historia Libro y Bandera muchas gracias por la invitación un placer Alejandro y ustedes no se vayan ya viene mi recomendación de libros como cada sábado Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar Cómo llegó la noche Memorias de Uber Matos es un libro realmente extraordinario sobre la revolución cubana por uno de los líderes jóvenes revolucionarios que estuvo con Fidel Castro Camilo Cienfuegos Raúl Castro y Ernesto Che Guevara pero a diferencia de ellos se separó al poco tiempo del triunfo de la revolución primero de enero de 1916 59 luego fue perseguido por el régimen de Castro encarcelado y debió pasar 20 años tras las rejas el joven Uber Matos esto fue decisivo para tratar de entender otra cara de la revolución cubana de 1959 la instalación del régimen totalitario la lucha contra Fulgencio Batista el éxito las esperanzas de la primera hora las decepciones que surgieron después la intolerancia a la disidencia Uber Matos es un dirigente caído en desgracia en el régimen de Castro pero que sin duda vale la pena leer para comprender la revolución cubana desde una de las miradas posibles Uber Matos como llegó la noche memorias nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas que estén muy bien fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco y Banderas y Banderas con Alejandro San Francisco y Banderas con Alejandro San Francisco